¿Qué onda? ¿Cómo están? Antes que nada, primero quiero que aprecien mis uñas. ¿Ahí? ¿Aquí? Esto quiere decir que hoy van a aprender a hacer un rainbow cake. Se me ocurrió enseñarles este video porque hace algunas semanitas subí a mi Instagram una foto de un pastel que estaba así decorado con un betón de chocolate. Entonces dije, les voy a enseñar a hacer un pastel arcoiris porque mucha gente me preguntó, por favor, enséñanos a hacer esa decoración de ese pastel. Entonces, como ya saben que yo cumplo sus deseos, aquí lo tienen. Y este pastel, la verdad que se ve más fácil de lo que está. ¿No van a creer lo fácil que es? Y pues aprovechando que ya viene el Día del Niño, pues es una fecha especial para los niños que les encantan los colores. Vamos a ver cómo se hace. Dos y media barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una y media tazas de azúcar estándar o normal, una pizca de sal, cuatro huevos, dos y media tazas de harina de trigo de la normal, así sin nada, tres cucharaditas de polvo para hornear, una cucharada de esencia y de vainilla, colorantes vegetales y un limón. Vas a batir la mantequilla con azúcar y la pizca de sal a velocidad baja por un minuto. Agrega los huevos uno por uno, pero sin mezclar demasiado. Agrega la vainilla también. Pasando por un colador, agrega la harina y el polvo para hornear. Por último, por esta parte del rallador, raya el limón, solo lo verdecito, no rayes lo blanquito. También agregale el jugo del mismo limón y mezcla unos cinco segundos más. Vas a separar la mezcla en seis porciones iguales y agregale unas gotitas de colorante a cada porción hasta que queden los colores que elegiste bonitos y brillantes. En moldes circulares de 15 centímetros de diámetro más o menos, agregale la mantequilla y harina para que no se peguen. Ve agregando las mezclas y si no tienes cinco moldes no importa, puedes ir horneando de tres en tres o de dos en dos o de uno en uno si solamente tienes un molde. Vas a hornear a 180 grados centígrados cada tanda de panes como por 15 a 20 minutos dependiendo de tu horno. Hasta que metas un tenedor y salga limpio. La verdad, para detenerme en la espera, aquí fue donde me puse a pintarme las uñas de colores. Ya que estén listos y bien cocidos todos los colores, déjalos enfriar. Para la decoración necesitas, ve tú un frosting esponjoso de chocolate. Pícale al video que aparece en tu pantalla o abajo en la información te dejo el enlace al video para que sepas cómo hacerlo con solo dos ingredientes. Facilísimo. Una manga pastelera con duya 1M o número 852 o alguna así de piquitos. Y algunas chispitas comestibles bonitas. Primero cortale la tipo pancita, si es que se le formó alguna de tus panes para que estén bien derechitos. Vas a ir acomodándolos uno encima de otro. Puedes ir agregando poquito betún entre cada uno o alguna mermelada, dulce de leche, lo que quieras. Cúbrelo todo con más betún y trata de emparejarlo lo más que puedas. No es necesario que te quede así súper derecho, no te preocupes. También se ve bonito no tan parejo, así más casero, más rico. Agrega betún a la manga con la duya ya puesta y en la parte de arriba para darle un toque especial vas a hacer estos churritos. Están bien fáciles, es como formando un remolino de afuera hacia adentro. Pero entre más te acerques al medio, ve levantando un poquito la manga. Si quieres hacer este decorado, haz más frosting de chocolate para que te alcance, o sea, el doble de la receta de mi video. Por último, agregale las chispitas. ¡Y listo! La parte más padre es cuando lo partes y ves los colores. ¡Wow! ¡Rainbow! ¡Double rainbow! ¿Y cómo quedó el pastel arcoiris? ¡Especial! Está especial para festejar el día del niño. La verdad es que cualquier niño al ver estos colores en un pastel es inevitable no sacarlos una sonrisa. Y no te preocupes, si no tienes tantos colorantes diferentes, puedes hacerlos con unos 3 o 4, los que tengas, y también se va a ver bonito. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta porque me ayudas mucho, mucho, mucho. ¡Es bueno! Suscríbete si eres nuevo por el canal de mis pastelitos porque todos, todos los jueves hay un nuevo video con una nueva receta, una nueva técnica y vas a aprender algo nuevo siempre cada jueves. Sígueme por mis redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter para que estés bien informado y veas por ejemplo la foto que les dije al principio. Ahí cada rato estoy subiendo fotos porque a veces yo estoy haciendo pasteles en mi casa y pues les tomo una foto y las comparto con ustedes. Y antes de que cierres este video y cierres la página, quiero que me comentes como qué ideas quieres aprender aquí. Coméntame porque ya saben que yo siempre trato de consentirlos a todos. Como ya les había comentado hace tiempo, pero pues también algunos no supieron porque hay muchos nuevos por aquí. Tengo como un mes más o menos con un cambio de look que fue este y me encantó. Y si algún día te quieres hacer algo así y vives en Culiacán, Sinaloa, te invito a que vayas con la estilista que me lo pintó. Es súper recomendadísima, te lo prometo. Aquí abajo te dejo sus enlaces. Yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! No bastan mis fuerzas para luchar, no alcanzar aliento para gritar, si guías mis pasos al caminar, podría llegar, llegar, llegar. Tú eres la luz en mi oscuridad, yo te necesito para alumbrar, es largo el camino que debo andar, hasta llegar, llegar, llegar al final. Y como ya les había comentado algunos, pero pues algunos también son nuevos, que yo hace un tiempo tuve un cambio de look otra vez. Y como ya les había comentado hace tiempito, hace poco tuve un cambio de look y me lo hizo. Una, dos, tres.